Come, 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 más boniato asado, deja los toritos de una vez de lado, dale, 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 like a mi fodillo, en el Instagram he dado más bien ajquillo. En este villancico quiero repasar mi año, no quiero ser muy cansino, pero es que no puedo evitarlo, corre, 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 ala el campo niño, la crema de cacao está en el tercer pasillo, vaya, 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 no queda ni un tarro, menudo disgusto se va a llevar mi yayo. Madre, 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 toda esta gente aquí que hace, es para que Carlos le firme el envase. Me fui a Madrid, un viaje improvisado, y con information acabé en un Burger King vegano. Mucho, mucho podcast, en lo del comer, desde Beatriz Robles hasta mi amigo Jorge. Todo empezó con el tecnólogo Brian, algo histórico evento donde los haya, acho, 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 menudo empacho, de Belén Esteban me comí el gazpacho. Luego me fui a hacer recatas, todo empezó por un turrón de patatas, chocolate de anchoas, helado de cerveza. Viendo mi contenido, parece que me da un golpe en la cabeza, desde insectos hasta el chocorrezno, he acabado comiéndome cualquier desecho. Después de todo aquello, a Carlos he entrevistado, pero quiero que lo sepas, todavía me tiene bloqueado. El viernes entró un correo en mi bandeja, decía el ministro que solicitaba mi audiencia. Fui al ministerio, menudo alboroto, y con la boticaria me eché una foto. Este año de los directos me he enamorado, muchas gracias a todos, sin vosotros no lo hubiera logrado. Ooooooooh. Oh, 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 oh.